El último informe de la Secretaría de Salud entregado el jueves 4 de febrero nos reporta fallecidos por COVID-19 en la ciudad, lo que nos indica que hemos avanzado en esta lucha por contener la propagación de este virus. A través de las campañas de concientización por parte de la alcaldía, como el uso obligatorio de los elementos de bioseguridad, medidas como el toque de queda, la inseca, pico y cédula y la continuidad de las pruebas de rastreo, disminuye el número de fallecidos en el puerto petrolero. Sin embargo, se reportaron 53 casos positivos y 42 fueron los pacientes que lograron recuperarse de esta enfermedad. Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.